hola qué tal cómo están amigos les habla su amigo edgar hoy estamos en un capítulo del mg mg5 y les quería compartir que es la primera vez tenemos un año cuatro meses con el carro y la primera vez que se me prende el testigo de ahorita está apagado el coche pero están prendido esos se me prendió el testigo de presión baja aquí tenemos no me había pasado y bueno no más eso era lo que les quería compartir en nuestros 40 mil 715 kilómetros y vamos muy bien con nuestro mg mg5 ya pasamos su cuarto servicio y pues pues llevamos unos buenos kilómetros unos buenos kilómetros llevamos no traemos ningún detalle ni en suspensión no traemos ruidos no traemos nada amigos nada quizás hay otros vídeos de personas quejándose así bueno como dicen cada quien cuenta como le fue en la feria y pues ahí a mí me ha ido muy bien la verdad por eso yo lo recomiendo está muy cómodo está muy cómodo a comparación les voy a hacer un próximo vídeo de de mi renault del kiwi 2022 es modelo 2022 y pues obviamente hay un margen grandísimo de comparación en confort manejo estabilidad bien que mal un carro chino en mg mg5 pero hay un margen diferente abismal entre manejar uno y manejar el otro amigos bueno se despide su amigo edgar y nos estamos viendo en el próximo capítulo hasta la próxima